Hola, soy Irene Cantalejo, estoy aquí en mi taller, mostrando una parte de la obra que voy a exponer en la Fundación Carlos Sambérez en diciembre, gracias a la organización The Artists Experience, y simplemente comunicar que tengo ganas de dar a conocer y a mostrar esto que estáis viendo, que no es otra cosa que pintura con óleos y acrílicos sobre una base de lienzo, y pintados con mucha espátula, mucho volumen, que es lo que a mí me define y lo que me gusta realmente y me define mi carácter y mi forma de ser.